La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Vamos a dividir en dos partes la verdad de la milanesa del día de hoy. La primera parte va a ser dedicada a las mentiras, las promesas incumplidas, las falsas expectativas de un general, del general Manini Ríos. Porque más allá de lo que ustedes conocen y saben, la gran mentira fue que iba a presentarse en la justicia. Que no se iba a esconder en el Palacio Legislativo. Que de ninguna manera iba a aceptar y le iba a pedir a sus correligionarios senadores que le levanten los fueros parlamentarios y lo dejen presentarse en el juzgado porque le quería demostrar al fiscal Morosoli que él era inocente de lo que se le estaba acusando. Más allá de la acusación, más allá de su inocencia o su responsabilidad cierta, más allá de todo esto, está la palabra de un hombre que además es militar, donde el honor y la palabra tiene una fuerza y un peso realmente muy importante. Sin embargo, Manini hizo su campaña electoral hablando de su posible desafuero, porque recuerden que habían pedido el desafuero antes de las elecciones. Y él en cada acto, en cada gira, en cada lugar, reiteraba una y mil veces que él iba a pedir el desafuero a sus colegas correligionarios para presentarse en el juzgado penal y demostrar su inocencia. Sin embargo, hizo lo que hacen todos los políticos, ni más ni menos, exactamente más de lo mismo, lo mismo que hizo Nino Boa en su momento, que se escondió también en el parlamento, no estuvieron los votos para el desafuero y no fue en Cana como tenía que haber ido en Cana por la declaración jurada falsa que había firmado y entregado en el Estado Uruguayo. Manini hizo lo mismo y después, ¿cómo lo arregló? Y lo arregló con uno de sus clásicos videos que le encanta, le encanta, los hacía de general, los vuelve a hacer ahora de general retirado y de senador, diciendo que le hicieron ver. Yo quiero que recuerden esta frase, me hicieron ver. Mirá, es una chantocracia tan grande, tan grande, que no merece, no merece dedicarle un solo segundo más. Pero hay más cosas de Manini, más cosas. Manini dijo hace un año y algo, en plena campaña electoral, que él iba a donar su sueldo para una institución de rehabilitación de adictos. Y no lo dijo una vez sola, lo dijo mil veces. Hace un rato me estaban puteando algunos cabildantes que permanentemente me putean cada vez que le critico al general y me decían que nunca prometió eso, que nunca dijo eso, que yo estoy inventando, que como no me dejaron entrar a mí a cabildo abierto, yo me la agarré con Manini Ríos. No, Manini Ríos ha demostrado ser un farsante. Y lo único que hago es subrayar lo que ha hecho Manini Ríos, igual que todos los políticos mentirosos, prometedores, que engañan a la gente y abusan de la debilidad de muchísima gente que veía en él el gran cambio político en este país, porque repitió miles de veces, miles de veces, que venía a la política a cambiar la forma de hacer política y a gestionar bien el país. Y lo que hizo es lo que hacen todos los políticos, todos. Por eso la desazón es más grande, porque hubo muchísima gente que confió en el general Manini Ríos, porque era el comandante en jefe del ejército, era el hombre que su palabra vale, el honor de su palabra vale. Y sin embargo hoy no vale nada, no vale ni dos mangos eso. Yo quisiera saber, porque le pregunté tres veces, por eso lo hago público ahora, si donó su sueldo a esa organización de rehabilitación de adictos que dijo que lo iba a donar. Porque al día de hoy, al día de hoy, en apenas 10 días, se cumple un año que es senador de la República. Y en ese año, en ese año, lleva cobrado 3.200.000 pesos, 3.200.000 pesos. Pero para que sea equivalente, para que ustedes se den cuenta, son más de 80.000 dólares. Hoy, un senador cobrando 80.000 dólares por año, ¿no les parece a ustedes un disparate? Y ojo, solo de salarios, porque después está con lo que se quedan, con los vueltos que se quedan de las partidas de secretaría, la partida de secretaría de bancada, la plata que le damos, la partida que le damos para pagar el celular. Entonces, mucho más gana y recibe un senador de la República. Pero él dijo el sueldo, y el sueldo son hoy 81.000 dólares, que lleva cobrado el general Manini Ríos. Y sería bueno que lo diga, y no se haga el sonso, porque a mí tres veces no me contestó por Twitter. Que lo comuniqué directamente, le pregunté, quisiera saber a dónde donó usted su salario. Sin embargo, no. Y miren que tengo pruebas de videos y de audios, en la cual dice que va a donarse el salario, en una conferencia de prensa realizada en Artigas, en la plena gira que estaba haciendo día tras día, cuando hizo la conferencia de prensa en Artigas, con su suegro sentado a su izquierda, un periodista le preguntó y él volvió a decir, lo dije y lo haré, voy a donar el sueldo, todavía no estoy dispuesto a cuál lugar, pero será una asociación de rehabilitación de adictos. Esperemos, esperemos que cumpla y que algún colega que lo tiene normalmente sosteniéndole el micrófono, le haga la pregunta, ¿a quién le donó usted los 80.000 dólares que usted ha cobrado hasta el momento, mi general? A ver. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Y la segunda parte de nuestro programa del día de hoy de La Verdad de la Milanesa, lo vamos a dedicar a lo que ha sido esta movida donde el doctor Nicolás Martinelli, que era el número 3, el director general del Mides, abandonó el cargo, abruptamente abandonó el cargo y pasó a ser asesor directo en temas jurídicos del presidente de la República, Lacalle Pó. Y yo voy a decir algo que va a tener problemas, pero lo digo, siempre digo las cosas como las siento y les voy a decir, eso es trucho, eso es trucho. A mí no me van a vender carne podrida y voy a quedar mirando la luna si me dicen que el número 3 del Mides a los 11 meses de asumir se va porque Lacalle Pó lo precisaba para asesor jurídico cuando tiene 40 asesores jurídicos en temas jurídicos. Eso es un verso, ahí hubo pelea, hubo mala gestión, algo pasó, se peleaba con Armando Canstein-Devá, andás a ver cómo venía la mano y tuvo que irse al carajo. Acá no hay otra cosa. Ahora, yo me puse a averiguar quién es este señor Nicolás Martinelli. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Dónde trabajó? ¿Qué experiencias tiene? ¿Cómo llegó ahí? Y bueno, me vengo a percatar que fue candidato a alcalde por el municipio E en Montevideo ya en el 2010, hace 11 años atrás, fue candidato a alcalde. No ganó, no fue alcalde, fue concejal del municipio por el periodo 2010-2015. Pero le voy a revelar ahora, en el ámbito privado, dónde trabajó. ¿Dónde trabajó? Fue responsable del departamento jurídico de una de las empresas que más factura al Estado uruguayo, Teima Avengoa. Sí, la empresa constructora de Teima, desde el 2013 al 2015, fue el responsable del departamento jurídico de Teima Avengoa. Pero además, ahí tienen la relación que tienen y ahora Heber tiene que tratar con Teima y darle trabajo y licitaciones y todo eso, cuando el abogado era este muchacho. Ahora bien, fue desde 2007 al 2010, 2007 al 2010, abogado en el sector societario y contencioso del estudio Posadas, Posadas y Vecino. Bueno, Martínez es un pez gordo, es un pez gordo sin duda. Ojo con este muchacho, por algo se le lleva la callito al lado de él, porque este muchacho estuvo en los puntos neurálgicos del poder de nuestro país. En Teima Avengoa y en el estudio Posadas, Posadas, Vecino. Así que, ojo al gol, no le des la espalda, porque este muchacho, me parece que si le das la espalda, te clava. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. ¡Gracias!